un suscriptor o suscriptora nos pregunta dice walter al llamar es difícil esperé más de una hora y absolutamente nada se puede hacer en la internet excelente punto y paso a respondernos sin antes invitarte no aquí a que nos sigas apretando el profile si aprietas aquí el profile vas a tener el chance de poder este agendar una cita si eres nuevo en medicare tener acceso a los adquirir los libros que publicamos o pues si es que quieres este visitarnos y tener acceso a los 500 vídeos que tenemos disponibles de medicare si nos estás viendo en youtube no te olvides de suscribirte pasamos a responder existen muchas formas de poder solicitar y gestionar la inscripción de medicare puedes hacerlo efectivamente por teléfono llamando al 1 800 772 1213 puedes hacerlo en línea si puedes ir a la página del seguro social ss a punto gov también puedes ir a la oficina si también puedes ir a la oficina del seguro social pues si lo haces en línea yo te recomiendo que lo hagas con alguien que te pueda de alguna otra forma este orientar en el proceso si efectivamente si tú llamas por teléfono como mínimo media hora de espera porque imagínate son diez mil personas cumpliendo 65 años todos los días y ya te imaginarás sin embargo en mi opinión perdón aún así sea la forma más demorada de hacerlo quizás sea la más eficiente llamar por teléfono o ir a la oficina ya que en el proceso tú vas a tener preguntas de repente de medicare quizá de tu de inscripción o quizá de tu retiro y tú vas a poder hacerlas a una persona ya sea por teléfono o frente a frente yendo a la oficina si quizás es una una de las desventajas de hacerlo en línea pero para tu respuesta si lo puedes hacer puedes hacerlo en línea visitando la página del seguro social aquí voy a poner el la dirección verdad la dirección donde tú puedes ir de la página del seguro social para las personas que están más inclinadas a llamar aquí aparece el número y también pues puedes visitar la oficina local del seguro social ok eso es todo espero haber respondido tu pregunta y pues no se olviden de seguirnos ya sea por youtube o por tick tock o por instagram donde nos vean bueno dios los bendiga cuídense bastante pues hasta el próximo vídeo adiós